Son mundos distintos, el tuyo y el mío, quizás nunca pasaste frío Quizás tú no entiendes lo que es ver morir a tu padre, a tu primo y tus tíos Quizás es la verdad y no endereza la rama del árbol que nace torcido Quizás estoy partiendo la pista y por eso es que hay muchos malditos dolíos Quizás me critican porque soy en arte y yo me ando buscando los míos Quizás tu mujer quiere que se lo meta pero no estoy pendiente al lío Quizás antes no tenía ropa de marca pero ahora tengo el cuello frío Saqué a mi familia del barrio trapeando, solo en mi pulso confío Quizás he cometido unos cuantos errores pero los hombres reconocen No me exijan mucho porque ando en la calle caminando desde los 12 Yo fume a los 13, ya vivía con una mujer a los 14 Y siempre he tenido problemas y sapos ocultos adentro del closet Quizás esta noche me fume otro porro por los hermanos que se fueron Fuimos jodedores, quizás están en las pailas, quizás en el cielo Les prendo una vela porque sé que quizás mi oración la escuche el supremo Y eleva el alma de esos que estuvieron conmigo cuando yo estaba en cero Quizás a mí me maten adentro de un carro como le hicieron a Tupac Quizás me entienden que nací solo y muero solo Y que el tren de la vida se va en ese viaje de ida sin regreso al polo Quizás ayude a gente que no debía y me pagaron mal todo Quizás me golpearon hasta que me harté y ahora dicen que el malo es el lobo Quizás muchas putas jugaron conmigo y me hicieron quedar como un bobo Y en mi corazón me dejaron heridas que no se curan con yodo Me volví un hijo de puta chingando puta ya no hay sentimientos ni modo Bendiciones al kitra ya sé que estuvieron conmigo en guerra codo a codo Quizás mis fanáticos un día me olviden aunque no lo creo porque soy el crack Quizás esas viejas de mierda no entienden que no canto pop perra yo canto trap Quizás siga haciendo dinero con esto como que si fuera la venta de crack Quizás me vuelva una leyendo quizás siga haciendo lo mismo solo quizás Muchos dijeron que siempre iban a estar conmigo y ahora no sé dónde están Tengo un ángulo en la cintura porque sé que quizás me toque un día disparar Tengo los cóndones en la cartera porque sé que quizás me toque chingar Tengo el billete en la liga porque soy boleta y quizás me guste impresionar